Ajustada y polémica victoria de una leyenda que sigue escribiendo páginas gloriosas en la historia del tour, en una etapa que se preveía nerviosa por el pronóstico de vientos y en la que los ciclistas latinoamericanos no tuvieron inconvenientes. Bienvenidos amigos de América y España al resumen con todas las incidencias que nos ha dejado esta sexta etapa del tour de Francia 2021. Mathieu van der Poel sigue al frente de la clasificación general individual, tras hacer una fiera defensa en los últimos metros de la contrarreloj del día anterior, en la que se lo ve notada y Pogacar mostró sus credenciales para ganar la carrera, venciendo a duros rivales como Van Aert, Primoz Roglic y al mismo Stefan Keung, quien no podía creer la forma en la que se le iba la etapa con el vigente campeón de la competencia. Rigoberto Urán ingresó al top 10 y Richard Carapaz se mantuvo en ese selecto grupo, mientras que Pogacar se puso como escolta del líder y Wout Maner también amenaza la camiseta amarilla. Hoy el recorrido partía desde la localidad de Tours, con un inicio totalmente llano y un único puerto de cuarta categoría en el kilómetro 72 que ofrecía un punto para la clasificación de la montaña. Más adelante un sprint especial que entregaba unidades para la lucha de la camiseta verde, y el tramo final con algunos breves repechos desembocaría en un terreno llano en el que la ciudad de Chatero decidiría al ganador de la etapa. Recorrido controlado en los primeros metros mientras se salía de la zona urbana, y tan pronto se dio el banderazo por parte del director empezaron los intentos para meterse en la escapada del día. Tras una dura lucha inicial y el alto ritmo impuesto, fueron ocho los ciclistas que se montaron en la fuga. Entre los que estaban Greg van Avermaet, Kasper Asgrin, George Zimmerman, Jonas Rickert, Thomas Huygens, Nils Paulitz, Soren Kragh Andersen y Thomas de Ghent. Conociendo la peligrosidad de quienes iban adelante, el lote no permitió que la fuga prosperara e inmediatamente se expidió la orden de captura. Alpecin Phoenix y Movistar Team se pusieron al frente a recortar la diferencia, y su esfuerzo dio frutos muy pronto trayendo de nuevo a los casuales aventureros. No fue así con el belga Greg van Avermaet, que al presentir la inminente caza puso marcha su plan individual y se fue en solitario. Poco más adelante saltó del lote el alemán Roger Klosch del Lotto Soudal y se unió al campeón olímpico. Entre los dos sumaron esfuerzos y consolidaron una fuga que alcanzaría a tomar una renta máxima cercana a los dos minutos. El lote permitió que los dos pedalistas avanzaran pues no significaban un peligro para la clasificación general, pero en todo momento mantuvieron controlada la distancia para no tener sorpresas al final. Klosch y Van Avermaet cruzaron por el puerto de cuarta categoría y se enfilaron a tomar el sprint especial en el que no se disputaron los puntos. Si hubo lucha entre los sprinters del pelotón que entre mucho nerviosismo y reclamos repartieron las unidades siendo el más beneficiado Sonny Corbrelli pasando por delante de Morkov y Jasper Philipsen. Entrados en los últimos tres kilómetros se produce la captura de los dos escapados, y simultáneamente una caída deja a Jacopo Guarnieri del grupo A más desconectado de su equipo. Se alistan las filas para los embaladores, y equipos como el intermaché y el de Koenig ponen sus fichas por delante. En los últimos metros el líder Van der Poel trabaja para el trail del Alpecin, Tim Merlier toma el relevo para lanzar a Jasper Philipsen. Nacer Bovani del Arkea se rebusca solo sus opciones y se acerca, pero de atrás Mark Cavendish impone toda su experiencia y pasa por delante de todos adjudicándose la victoria. Hay molestias y reclamos de Philipsen y Giovanni por un cambio de línea que hace Cavendish al final, pero los comisarios al revisar las imágenes no encuentran ilegal el movimiento y ratifican el triunfo de etapa para el británico. Victoria número 32 en su historial del tour, y que lo pone a soñar con el récord de 34 que posee el caníbal Eddie Merckx. La clasificación general no sufre modificaciones y mantiene a Matthew Van der Poel como líder, escoltado a portada y Pogacar a 8 segundos y Woutbunner a 30. Cuarto Alaphilippe a 48 segundos, Quinto Alexei Lutsenko a 1.21, Pierre Latour es sexto a 1.28, Rigoberto Urán a 1.29 séptimo, Jonas Vingar a 1.43 octavo, noveno Richard Carapaz a 1.44, y cerrando el top ten está Primoz Roglic a 1.48. Mañana la etapa más larga del tour con 250 kilómetros de recorrido, será una mini clásica favorable para los ciclistas de potencia por la frecuencia de las cimas y su cercanía a la línea de meta. Un sprint especial en la primera mitad repartirá puntos para el maillot verde, y en el último tercio 5 cortas y desgastantes ascensiones, siendo la ubicada a 30 de meta la más llamativa por entregar segundos de bonificación para la general, lo que invita a que los favoritos ataquen y puedan sumar diferencias. Dinos quien crees que es tu favorito para ganar la etapa, Van der Poel, Valverde, Alaphilippe, Van Aert, llega la fuga, y cuéntanos si crees que fue acertada la decisión de los comisarios al no sancionar a Cavendish. Escribe tu opinión en la sección de comentarios. Para todos nuestros ciclofanáticos del mundo un gran abrazo.